¡Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo! ¡Feliz día de las chicas malas! ¡Las chicas pesadas! Bueno, ¡las chicas plásticas! Ya sabes a qué me refiero. Han pasado 15 años desde que Katie se infiltrara entre las plásticas y este 3 de octubre decidimos echar un pequeño vistazo a cómo ha cambiado todo el elenco desde el estreno de la película. ¿Quieres enterarte? Aquí en Chicas Cosmo te presento. Así lucen las chicas pesadas después de 15 años del estreno de la cinta. Un día como hoy, pero del 2004, se estrenó una de las películas que cambiaría todo. O bueno, quizás no para tanto, pero sí nos presentaba uno de los primeros casos de bullying extremo, así como de las distintas jerarquías que existían en una escuela y cómo el hecho de ser tú mismo era la mejor manera para salir adelante. Mean Girls se convirtió en la comedia adolescente que impactó a muchas generaciones y hasta la fecha se ha convertido en una de nuestras cintas favoritas. El elenco obviamente ya se graduó de North Shore High School, sin embargo quisimos descubrir qué es lo que sigue en sus vidas. Lindsay Lohan. Mucho ha cambiado con los años para Lindsay Lohan. Tras el éxito de Mean Girls, Lindsay protagonizó otras películas como Just My Luck o Herbie o incluso Machete. También lanzó una carrera musical produciendo grandes éxitos como Rumors o Confesiones de un Corazón Roto. Después de esto, desafortunadamente vinieron una serie de problemas con la ley, una admisión pública durante una entrevista con Oprah Winfrey en el año 2013, tuvo que confesarle al público que estaba luchando contra la adicción a las drogas. Lindsay dio un paso atrás y ya no quiso estar en el centro de atención, así que se mudó a Dubai para tener una vida muchísimo más privada. Resurgiendo en el año 2016, luciendo más feliz, más saludable y con nuevos proyectos. Lindsay ahora tiene 33 años de edad. Sigue evitando a Hollywood o Hollywood la evita a ella, pero bueno, realmente lo que está haciendo es enfocándose en administrar su resort en Míkonos, Grecia y hace tan solo unos cuantos días lanzó una canción, la cual ha logrado tener un éxito moderado entre todavía sus fieles fans. Rachel McAdams. Rachel interpretó a la reina de las plásticas. Sí, a nuestra queridísima Regina George. El mismo año que se estrenó Mean Girls, Rachel también protagonizó la cinta The Notebook, el romance icónico que la convirtió en una de nuestras actrices favoritas y de ahí la historia ha sido cosechar puros éxitos. Ha protagonizado grandes proyectos como Doctor Strange y True Detective. Sin embargo, en este momento su carrera como actriz ha pasado a segundo plano, ya que se convirtió en madre de su primer hijo con su compañero Jamie Linden. Lacey Chabert. Lacey interpretó a Gretchen en esta cinta, una de las plásticas que necesitaba desesperadamente la aprobación de Regina prácticamente en todo momento. Capaz de hacer lo que fuera con tal de que Regina le dijera, sí, estás bien. Pero bueno, en este momento esta talentosa actriz es una de las concepidas de Hallmark, convirtiéndose en una de sus actrices estrellas. Además, ha prestado su voz a distintos proyectos de dibujos animados como Transformers y Voltron. Se casó con David Nether en el año 2013 y tiene una hija llamada Julia. Amanda Seyfried. Amanda interpretó a Karen Smith, el tercer miembro adorablemente tonto de las plásticas. Sí, la chica que era capaz de predecir el clima con sus pezones. Desde Mean Girls, su poder ha desaparecido, pero su poder en la gran pantalla como una gran actriz ha crecido. Después de protagonizar distintos proyectos como Big Love, Los Miserables y finalmente interpretando a Sofía en las cintas Mamma Mía 1 y 2, esta chica se ha convertido en una de nuestras favoritas y consentidas de todo el público. Se casó con el actor Thomas Sadowski en el año 2017 y actualmente tiene una pequeñita de nombre Nina. Jonathan Bennett. He de confesarles que Jonathan Bennett, o mejor dicho, Aaron Samuels, fue mi amor platónico durante muchísimo tiempo. Sin embargo, por algún motivo la carrera de este actor simplemente no logró despuntar. Y aunque efectivamente Aaron era el motivo por el cual Regina y Katie llegaron a pelear, sus días como galán de cine quedaron en el pasado. Actualmente el actor es el anfitrión del programa de competencia de comida en el canal Network, en el programa específico Cake Wars. Y tiene su propio libro de cocina con el tema Mean Girls. Janice Ian. Lizzie era una chica sumamente ruda y al parecer su carrera siguió en la misma línea. Ha protagonizado distintos proyectos como Maestros del Sexo, True Blood, Cloverfield y su más reciente éxito en Los Ilusionistas 2. Actualmente está casada con el actor Tim Ridley, con el cual contrajo nupcias en el año 2017. Daniel Francese. Él interpretó a Demian, el mejor amigo de Janice y de Katie, que era demasiado gay para funcionar. Después de Mean Girls, ha tenido varios pequeños papeles en la televisión. Hasta hace poco se declaró abiertamente gay y dijo que el personaje de Daniel le había ayudado a aceptarse tal cual es. Y actualmente está comprometido con Joseph Bradley Phillips. Tina Fey. Probablemente si eres mega fan de esta historia sabrás que Tina Fey fue la escritora y creadora original de Mean Girls y también protagonizó la película interpretando el personaje de la señora Norbury, la maestra de matemáticas de los estudiantes de la secundaria. Tina, obviamente, continuó con su carrera y es una de las actrices principales del programa Saturday Night Live. Además, creó y protagonizó la serie Tirty Rock y muchísimas otras películas de comedia exitosas como hermanas. Amy Poehler. Amy interpretó a la loca madre de Regina, a quien le encantaba hacer cocteles sin alcohol y conocía absolutamente todos los movimientos de sus rutinas de baile. Dato curioso, Amy es tan solo 7 años mayor que Rachel en la vida real. La actriz ha seguido trabajando en distintos proyectos, al lado curiosamente de su mejor amiga Tina Fey y continúa siendo hoy en día una de las personas más divertidas del mundo de la comedia. Ahora sí, ya conoces cuál fue el futuro de nuestras chicas pesadas y de sus compañeros. Me encantaría saber cuál cambio de nuestros queridísimos actores te impactó más. Te soy sincera, me encanta Rachel McAdams y agradezco que haya sido la que haya interpretado este personaje porque nadie hubiera sido una mejor Regina George que esta chica. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.